Hola a todos, hoy tenemos un problema del curso de álgebra del tema de ecuaciones. Vamos a resolver este problema que dice si AB diferente de 0, resolver A sobre B por X menos A sobre X más B sobre A por X menos B sobre X igual a 1. ¿Cómo se resolverá esta ecuación? Bueno, eso lo vamos a explicar de la siguiente manera. Bueno, aquí vamos a explicar detalladamente la solución del problema que hemos presentado. Nos piden resolver esta ecuación de aquí y para eso nos dicen que el producto de A y B es diferente de 0. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. En esta fracción de aquí, X va a pasar a dividir a cada término. O sea, X va a pasar a dividir a X y a menos A. De la misma manera, en esta otra fracción, X va a pasar a dividir a X y a menos B. Al hacer esa operación vamos a obtener el siguiente resultado. Operemos entonces. Colocamos aquí A sobre B tal como está y aquí X pasa a dividir a X. Vamos a obtener X sobre X, ese es igual a 1. De la misma manera, X pasa a dividir a menos A y al dividir vamos a obtener menos A sobre X. Seguimos operando, ponemos más, B sobre A se copia tal como está y aquí X pasa a dividir a X y vamos a tener X sobre X, 1, menos B sobre X. Y eso es B sobre X y todo es igual a 1. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a multiplicar esta fracción A sobre B con cada término, o sea, con 1 y con menos A sobre X. De la misma manera, esta fracción B sobre A va a pasar a multiplicar a 1 y a menos B sobre X. Al hacer esa operación vamos a obtener el siguiente resultado. Observen que aquí se ha multiplicado A sobre B por 1, eso es A sobre B, y A sobre B por menos A sobre X es menos A cuadrado sobre BX. De la misma manera aquí, B sobre A por 1 es B sobre A y B sobre A por menos B sobre X es menos B cuadrado sobre AX y todo es igual a 1. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a juntar estos dos términos A sobre B y B sobre A. Y este término del miembro derecho, que es 1, va a pasar al miembro izquierdo, pero con el signo cambiado. De la misma manera, estos dos términos, en este caso menos A cuadrado sobre BX y menos B cuadrado sobre AX, van a pasar al otro miembro, pero también van a cambiar de signo. Al hacer esa operación vamos a obtener el siguiente resultado. Bueno, aquí hemos juntado esta primera fracción A sobre B con esta otra fracción B sobre A, y este término 1 ha pasado al otro miembro con el signo cambiado, y aquí tenemos menos 1. Y eso es igual a A cuadrado sobre BX más B cuadrado sobre AX. Observen que estos dos términos de aquí han pasado al otro miembro, pero han cambiado de signo. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bueno, en el miembro izquierdo podemos multiplicar aquí en aspa, B por B, B cuadrado, más A por A, A cuadrado, todo sobre AB. Y vamos a obtener el siguiente resultado, A cuadrado más B cuadrado sobre AB, todo menos 1. En el miembro derecho, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí vamos a homogenizar estas fracciones. Para eso vamos a multiplicar a esta primera fracción, tanto al numerador como al denominador, por A. Y a esta segunda fracción vamos a multiplicar tanto al numerador como al denominador, por B. Al hacer esas multiplicaciones vamos a obtener el siguiente resultado. Observen que aquí hemos multiplicado al numerador por A y al denominador por A. De la misma manera, a esta fracción hemos multiplicado al numerador por B y al denominador por B. Observen que si se hacen esas multiplicaciones, los resultados de las fracciones no se alteran. Y observen también que al hacer esas multiplicaciones, homogenizamos estas fracciones. Observamos que aquí los denominadores de ambas fracciones son la misma. En esta primera fracción tenemos ABX y en esta segunda fracción tenemos BAX, que es lo mismo que ABX. Entonces ya podemos sumar esas fracciones, se coloca el mismo denominador y se suman los numeradores. Los numeradores serán aquí A por A, A cubo, y aquí B por B, B cubo. Y se obtiene la siguiente expresión. A al cubo más B al cubo sobre ABX. Ahora nos vamos al primer miembro. Nos habíamos quedado aquí. Lo que vamos a hacer a continuación aquí es multiplicar este denominador AB con este menos U. Al hacer eso vamos a obtener el siguiente resultado. A cuadrado más B cuadrado menos AB sobre AB. Ahora sí tenemos esta ecuación de aquí. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bueno, en el miembro derecho podemos observar que este numerador de esta fracción, o sea, A cubo más B al cubo, es un producto notable. Es una suma de cubos. Entonces nosotros podemos colocar la identidad algebraica de la suma de cubos. Ustedes deben recordar que A al cubo más B al cubo es igual a A más B por A cuadrado menos AB más B al cuadrado. O sea, esto. Bueno, aquí podemos observar que en el miembro derecho hemos reemplazado la identidad algebraica de suma de cubos. Y es este resultado. A más B por A cuadrado menos AB más B al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a cancelar términos. Observen que en el miembro izquierdo tenemos aquí en el numerador A cuadrado menos AB más B cuadrado. Y en el miembro derecho también tenemos el mismo término. A cuadrado menos AB más B cuadrado. Entonces simplificamos. Le decimos adiós a este término y le decimos adiós a este otro término. ¿Qué otro término podemos simplificar? Podemos simplificar los denominadores de ambas fracciones. Y se puede hacer esa simplificación dado que nos dan esta condición que el producto de AB es diferente de 0. Entonces cancelamos aquí AB y cancelamos aquí AB. En el miembro izquierdo nos va a quedar 1 y en el miembro derecho nos va a quedar A más B sobre X. Y aquí podemos obtener directamente el valor de X y podemos decir que por lo tanto el valor de X es igual a A más B. Y eso viene a ser la respuesta del problema. Entonces ustedes han podido observar que para resolver esta ecuación solamente hemos hecho algunas operaciones y hemos aplicado una identidad algebraica. La identidad algebraica de suma de cubos. Bueno, entonces pasemos a resolver más problemas.